¿Qué recuerdos tenés de la tarde en la que Independiente le tenía que ganar a Gimnasia, pero además dependía del resultado de que Vélez perdiera con Huracán? Y bueno, recuerdo que tengo ahora que ya pasó todo y hace muchos años, son mejores lógicamente, pero de cualquier manera en ese momento había un nerviosismo lógico y real, que era que nosotros teníamos la confianza de ganar a Gimnasia de Grima, el tema lógicamente era qué pasaba con Vélez, y candidato también, entonces no había muchas posibilidades, mucha gente no confiaba, no es que no confiaba, confiaba en que Vélez iba a ganar a Huracán, entonces me acuerdo que comenzó el partido, nosotros teníamos que hacer lo que sabíamos hacer siempre, ir al ataque, tratar de ganar el partido y que sea lo que Dios quiera en las otras canchas, pero de repente, bueno, nosotros comenzamos con un gol a favor y había muy poca gente, la verdad muy poca gente, cuando de repente, bueno, vemos que no en el momento, sino después de ese tiempo, ya que las cosas estaban más tranquilas para nosotros, vemos que hay un rumor impresionante en la gente, el grito de gol, y bueno, en vez del banco también nos gritaban gol de Huracán, que le iba ganando a Vélez, y lógicamente eso hizo que nosotros nos pusiéramos, no digo más nerviosos, pero sí más concentrados en lo que estábamos haciendo porque íbamos ganando el partido, y me acuerdo que fue un vendaval de gente que entraba a la cancha, infernal, yo creo que nadie en ese momento me dio la sensación de que ese tipo avalancha, porque de repente en cinco minutos se vino todo el estadio, y lógicamente después cuando terminó el partido pudimos dar la famosa vuelta olímpica, ¿no? Impresionante, se empezó a llenar la cancha y ustedes empezaron a enterarse de que se estaban dando los dos resultados que necesitaban para salir campeón. Claro, sí, 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 el nuestro lo teníamos, no digo ya resuelto, pero sí sabíamos que nosotros teníamos la posibilidad de ganar porque éramos locales, entre que en ese momento había diferencia entre un equipo y otro, pero bueno, no es que no confiábamos, confiábamos en que Vélez iba a ganar el partido, porque Vélez también era supercandidato, pero bueno, cuando se da al revés, que en el fútbol no hay lógica, cuando se da al revés, y vemos el viterío de la gente, más el viterío en el banco de suplentes, más en cinco minutos la avalancha de gente que entraba por todos lados, era como si hubiera sido, no sé, hubiera sido un incendio total y que la gente dispara, pero en vez de dispara para afuera, dispara para adentro, sino todo, todo el estadio y lógicamente, bueno, después pudimos dar la vuelta. Hay una foto increíble, que ahora la vemos en colores también, que estás vos en cuero, alguien te está llevando en alzas, dando la vuelta olímpica, una marea de gente. Sí, 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 no, no, en ese momento no había, digamos, las resoluciones que hay hoy, ¿no es cierto?, de quedarse tranquilo, pero que, no, no, en ese momento, le digo la verdad, el estadio nuestro, en ese momento, era con la fosa alrededor, sin embargo, no sé cómo entrar a la cancha, no sé cómo, la verdad, no tenemos idea, han saltado, por ahí se han tirado a la fosa, porque algunos podían saltar, que tenían agilidad, pero, y bueno, sé que me levantaron en alas, y la camiseta desapareció, le sacaban todo, camiseta, zapato, lo que fuera, querían tener un recuerdo, bueno, y eso lo he visto en las fotos, y bueno, son recuerdos muy hermosos, muy emocionantes, porque también no solo el hecho de disfrutar con ellos, y ellos con nosotros, sino que también hubo, entre comillas, llamémoslo un respeto, no hubo ninguna agresión a ninguna parte, de nada, de querer llevarse algo que no era de él, y eso logró de que fuera una fiesta completa. Y a 50 años, ¿cómo ves ese título, que de alguna manera, decía yo, le abrió las puertas a lo que sería el equipo multicampeón de América, ¿no? Porque ese título es el que permite clasificarse a la Libertadores, a la primera de toda esa saga. Sí, sí, eso es, en realidad, teníamos la llave nosotros de una posibilidad, nosotros teníamos la costumbre, era un equipo de, muy bien, a ver, de hombres, un equipo que se decía las cosas de frente, nos reuníamos siempre cuando las cosas venían bien o venían mal, nos reuníamos entre nosotros, digamos, a veces con los técnicos también, y con el profe, nos decíamos las cosas cara a cara, y bueno, en una de las charlas que tuvimos después en la semana, fue esa, y bueno, que teníamos la posibilidad ahora de volver a la Copa, yo ya la había ganado en el 65, pero bueno, había un montón de muchachos que no la habían ganado nunca, y eso, bueno, nos reunimos y dijimos, bueno, acá tenemos la llave, y tenemos que tener la cerradura lista como para ganar un partido, y ahí empezó nuestra etapa, porque era un equipo serio, un equipo de mucha responsabilidad, un equipo de hombres, de amigos, ahí no había, cuando había algún problema, los solvíamos entre nosotros, y eso hacía de que, bueno, eso se fuera fortaleciendo cada vez más. Excelente, bueno, te agradecemos mucho este recuerdo, y como siempre, la gentileza. No, al contrario, el agradecido soy yo como siempre, y bueno, les mando un abrazo para todos.